Es política de bienestar, no, es dádiva electoral. Es innovación social, es vieja práctica clientelar. En otros países lo hacen, somos la burla internacional, no, somos Suecia. En últimas fechas hemos visto en redes sociales y medios de comunicación una altísima difusión de propaganda del gobierno de la Ciudad de México sobre la repartición de kits para enfermos y sospechosos por COVID-19. La polémica no se ha hecho esperar. Por un lado a quienes lo defienden a ultranza por ser innovador y por el otro lado a quienes nos recuerda una práctica tóxica y clientelar en la Ciudad de México. Personalmente entré desde el humor negro. Era imposible no hacerlo al ver a la Ciudad de México ser comparada con Suecia por la entrega de estas despensas. Pero vamos por partes. Porque los apoyos a los enfermos y a las personas en estado de vulnerabilidad por parte del gobierno y la iniciativa privada es lo mínimo que se tiene que hacer para construir resiliencia. Los enfermos y sus familias van primero. Nos esperan tiempos muy difíciles. Sin embargo, vale la pena decir que por recomendaciones internacionales estas ayudas, así sean despensas, no deben responder a un padrón a modo. Las personas que llaman a los teléfonos del gobierno para reportarse como enfermas lo hacen para saber sobre el diagnóstico hacia su salud, no necesariamente para formar parte de un padrón de apoyos sociales o de propaganda. Es necesario también que estos apoyos se universalicen para que de esta manera también puedan individualizarse y particularizarse, sobre todo para las minorías y personas en grupos vulnerables, como lo son mujeres, niños, enfermos crónicos, personas con discapacidad y adultos mayores. Pero vamos a lo importante. Porque que el gobierno le dedique tanto tiempo a la repartición de 184 despensas hace que no hablemos de lo que es relevante para los enfermos. Y al día de hoy son dos cosas. Número uno, la falta de capacidad de la infraestructura de salud de nuestro país. Sabemos que por cada mil habitantes hay solo 1.4 camas para urgencias disponibles. Y por cada 10 mil habitantes solamente 2.5 médicos. En la Ciudad de México, con 9 millones de habitantes, tenemos disponibles 400 ventiladores y 4 mil camas únicamente. Y número dos, la universalización, la masificación de las pruebas de COVID. Hoy solo se tienen proyectadas 50 mil pruebas para la zona metropolitana con más de 30 millones de habitantes. Cuando Nueva York, con 9 millones de habitantes, ha hecho ya más de 150 mil. Al COVID hay que tomarlo en serio. Hay que meterle 6% del PIB para poder generar la infraestructura que necesitamos. La Cepal lo recomienda. Soy Laura Ballesteros y si te gustó esta columna, dale click a gluck.mx.